Volvemos a este primera mañana y les decía que íbamos a tener visitas porque hoy es un día muy especial para la vecina ciudad de Santo Tomé. 150 años cumple y bueno, los festejos se han dado durante el fin de semana, pero hay muchas actividades que también se van a realizar durante esta semana, así que le vamos a agradecer al secretario de Gobierno del municipio, a Gastón Borne, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Gastón? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Decía un fin de semana que acompañó en lo climático y también con todas las actividades por un nuevo aniversario. Sí, sí, la verdad, hoy se cumplen los 150 años de la Fundación Jurídica. El día de hoy estamos dentro de poco de acto oficial en la Escuela Simón de Iriondo, pero tuvimos un fin de semana cargadito un sábado y domingo en la plaza y parque central de la ciudad con muchas actividades que pudieron disfrutar todos los santos domesinos. Bueno, ¿cómo va a continuar esta semana, decías hoy, el acto oficial por los 150 años? Pero también habrá otras actividades en el marco de este nuevo aniversario. Sí, hemos programado actividades como Pincelada de la Historia para renovar lo que es los murales de las cinco esquinas, lo que es la emblemática cruce de la 7 de marzo y Luján. Estamos en un concurso que culmina el 21 de este mes con la presentación de bocetos para renovar allí los orígenes que va a contar de los orígenes de la historia de Santo Tomé. Bueno, pueden participar no solamente artistas, sino también quien se anime, ¿no?, a hacer este tipo de cosas. Quien se anime a hacer un boceto, que lo esté presentando, hay 10.000 pesos de premio y, bueno, va a haber un jurado para luego plasmar el mural que surja del boceto ganador. En un lugar de muchísimo tránsito de la ciudad. Muchísimo tránsito. Y, bueno, y contarte que hemos disfrutado un sábado y un domingo a pleno en la Plaza Central. Hubo encuentros de escritores, con todos los escritores locales, distintas temáticas. Fundamentalmente hubo mucho de contar, ¿no?, la historia de estos escritores locales, de cómo vivían ellos en otro Santo Tomé que quizás muchos de los más jóvenes no conocimos, digamos. Y la verdad fue muy lindo. Hubo una carpa especial, luego una carpa lúdica también. Hubo un domo el día de ayer en donde podían visualizar lo que era el universo, los dinosaurios, para los más chiquitos. Una atracción que convocó a muchos y muchas. Pero, bueno, también el día sábado, por la noche, disfrutamos de música. Estuvo Celeste de Chatelain, un artista local, que la verdad estuvo muy lindo. Y Rally Barrio Nuevo, que nos visitó. Y, bueno, nos sorprendió con un recital de más de dos horas. Decías, ¿no?, esta nueva Santo Tomé, que muchos les ha tocado vivir, que tal vez no recuerda la anterior Santo Tomé. En estos 150 años, en este nuevo aniversario, festejos, pero también es esa mirada de lo que se ha avanzado y en lo que resta, ¿no? Exactamente, exactamente. Es mirar el futuro no perdiendo el pasado, sería, ¿no? ¿Cierto? Y eso es lo que vamos también a estar rescatando a lo largo de actividades que vamos a hacer durante todo el año, en estos 150 años. Puntualmente, cuando uno habla de objetivos, ¿no?, que se plantea de aquí en adelante para la ciudad de Santo Tomé, ¿cuál es el principal? Y el principal es que el Santo Tomesino haga cada vez más suya la ciudad y pueda disfrutar de la ciudad, digamos. Ese es uno de los objetivos que tenemos como gestión de gobierno. Y uno también se le puede venir a la cabeza, ¿no?, el emblemático pedido por lo que es el puente carretero, la renovación de esta arteria, mejorar lo que es la transitabilidad y los ingresos y egresos a una ciudad que, bueno, ha crecido no solo comercial, sino también demográficamente. Sí, exactamente. En estos últimos años, fundamentalmente, ha crecido mucho demográficamente, se ha expandido en todo su territorio y, bueno, toda expansión siempre traída y vuelta, digamos, pero es nuestro objetivo ir solucionando todo lo que tiene que ver con servicios y que cada vez el Santo Tomesino se sienta mejor viviendo en su ciudad e invite a más personas a vivir, ¿no es cierto? Les tocó ser gestión en un aniversario eje, ¿no?, 150 años. Exactamente, exactamente. Es más, mira, te cuento, en el 2019 se sanciona la ordenanza de feriado por el 12 de septiembre, bueno, y este va a ser el primer año en donde se va a poder implementar, porque primero cayó feriado, bueno, luego la pandemia, así que este año y justo estos 150 años estamos estrenando feriado local también para la administración municipal. El acto central va a ser hoy, ¿no?, el acto formal. Hoy a las 10 de la mañana en la Escuela Simón de Iriondo va a ser el acto protocolar, digamos. Bueno, seguramente allí vamos a estar presentes. Feliz aniversario y, bueno, a seguir trabajando para esto, ¿no?, para lo puntual que el Santo Tomecino haga más suya la ciudad, pero también para mejorar esa ciudad que va creciendo año tras año. Exactamente. Gracias, Gastón. Gracias a vos.